Cuéntanos un poquitín de Bujalante, del pueblo, de Bujalante, perdona, ¿qué ambiente había antes de la guerra? Antes de la guerra, hombre, yo era pequeño, pero por lo que se oye, era un pueblo que dice que tenía 24.000 habitantes, tenía juez de primera instancia, capitán de la Guardia Civil, a los soldados cuando iban a tallarlos, lo tallaban en el pueblo ese, era un pueblo en aquel entonces muy importante, en la guerra era un pueblo bastante importante, ahora tenía unos 8.000, era un pueblo bastante... ¿Y cómo se vivía en ese pueblo? El campo, pues el campo, allí malamente, porque claro, Andalucía ya sabéis que estos son fincas muy grandes, los terratinientes son poderosos, la iglesia los apoyaba, son dos factores que el obrero eran los... el enemigo número uno de la clase trabajadora, porque no podían hablar. El que hablaba, ya sabía lo que le pasaba, ¿no? No te hacía nada. Y te llevaban a trabajar, de sol a sol, por una miseria, porque allí no había ni convenio, ni podía reclamar nada. Si pedía más dinero, tú ya no vienes más. Se comunicaba entre la patrona, a fulano ya no... Ya no hay que dar de trabajo, ¿no? Eso lo llamamos fijo porque mi tío ese, Antonio, estaba de encargar una finca. Y viene una orden de... que a los obreros había que darle mediodía los domingos para ir a misa, y quince días de... para vestirse, para ir a vestirse. Entonces mi tío le reclama esos quince días. Y al día siguiente lo mandan a su casa ya. Y a los hijos y a todos. Ya se quedaron sin trabajo. Se fueron a Córdoba y la pasaron. Puta, puta, porque no encontraba trabajo. Ahí no se puede decir nada. Las fincas son grandísimas.